Sé que apenas se aprecia, pero aquello que tengo ahí detrás es la Casa Blanca. Es lo más que te puedes acercar en la parte de la fachada, en la parte de adelante, para poder filmar algo. Es lo más que puedes hacer. Hay un sitio, pero hay tanta gente que es imposible. Y bueno, una curiosidad que no todo el mundo sabe es que ahí en la Casa Blanca, cuando Barack Obama era presidente, su esposa, Michelle Obama, cada mañana cuando se levantaba decía me da rabia levantarme en una casa construida por esclavos. Y es un detalle de la historia que es cierto. La Casa Blanca, eso que tenéis ahí detrás, aunque se ve en chiquitito, es un edificio que fue construido por esclavos. Y a mí me ha hecho pensar, a ella le da rabia. Yo lo entiendo, históricamente es algo que es lógico. Pero yo creo que tenía que celebrar el hecho, haber celebrado más bien el hecho de que los que antes eran esclavos, ahora estaban ocupando de pleno derecho y como presidentes ese lugar, esa casa. Y esto me ha recordado algo que hay mucha gente que no tiene claro. Si vais a la Biblia, en Apocalipsis 21, se nos dice que, ahí ve el apóstol Juan, que es el que escribe, dice que vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Así que, según la Biblia, hay un cielo nuevo y una tierra nueva, que será el sitio donde no habrá más dolor, ni llanto, ni muerte, ni sufrimiento, ni enfermedad. Así que cuando uno lee con atención lo que está diciendo ahí, te das cuenta de que lo que siempre se nos ha dicho que es el paraíso, es este mismo planeta que estamos pisando, renovado, un nuevo cielo, una nueva tierra, renovados. Esto se convertirá en el centro del universo después de la segunda venida de Jesús. Así que esa idea de un cielo que hay por ahí, sí es cierto, Dios tiene que estar en algún lugar en este momento, pero cuando se le ponga fin al sufrimiento en este mundo, esa segunda venida de Jesús que estamos esperando, y que se anuncia en Juan 14 y en otros sitios, hará de este planeta lo que siempre hemos conocido o hemos llamado el paraíso. Es aquí, es aquí, el sitio de nuestro sufrimiento, de la muerte, de donde hemos llorado, hemos perdido seres queridos, este sitio, esta tierra, este planeta, se convertirá en nuestro lugar de gozo. Al igual que aquello, fue un lugar de esclavos y después se convirtió en la casa del primer presidente negro de los Estados Unidos. Tendremos que celebrar por la eternidad la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte, la victoria sobre el sufrimiento, igual que aquí se celebró la victoria sobre la esclavitud en Estados Unidos.